La cardióloga Leslie Saxon no puede estar en todas partes a la vez, pero en un futuro próximo, tal vez su avatar digital sí puede. Hola, soy la electrofisióloga cardíaca, doctora Leslie Saxon. La meta con la aplicación de teléfono inteligente DockOn es dar a los pacientes una nueva opción para obtener información médica de un proveedor que conocen y confían, en lugar de ver un video o buscar información en línea. Bien, ¿qué es la fibrilación auricular? Saxon dice que los médicos digitales serán clave en los esfuerzos actualmente en curso para personalizar la atención médica. Puedo actualizar continuamente mi ser humano virtual, hacerlo mejor. De lo contrario, solo crearía un montón de videos, ¿verdad? Pero de esta manera realmente, con el tiempo, puedo aprender sobre usted y su enfermedad. El informático Ari Shapiro construyó el avatar de Saxon. Él dice que la tecnología para crear seres humanos digitales permite ahora que las expresiones individuales y los modales de una persona sean capturados. Capturar al médico con la forma en que son y cómo se expresan sería importante, a diferencia de obtener asesoramiento médico o información de dibujos animados que usted no sentiría como legítimo. En adelante, Saxon espera que estos tipos de herramientas digitales recojan datos médicos que salvan vidas, utilizando sensores de teléfonos inteligentes para ayudar a los médicos a tratar a sus pacientes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.